En todos los deportes tenemos opciones en el país. ¿Y dónde están las mejores, Hernando? Creo que está en el motociclismo. En los motociclismo, el racket, bueno, hay varias disciplinas. No podemos menospreciar a ninguna. En ajedrez también me enteré por ahí que estábamos... De manera muy particular queremos aplaudir el gran trabajo de Marco Antezana entre los tres mejores pilotos del país, a Carlos Padilla, que también hizo un gran trabajo en el MX2 y bueno, entregó lo más que pudo también nuestro querido Walter Nociglia-Jaguer. El detalle de una representación boliviana que está por encima de muchos países. Espectacular, segundo lugar en el latinoamericano de motociclismo. Amigos seguidores de ATV y Pura Energía, bienvenidos a esta espectacular noticia que traemos a todos ustedes. Se llevó a cabo en Guatemala la competencia Copa de las Naciones en latinoamericano de motociclismo. Allí estuvo el equipo boliviano conformado por Marco Antezana, Walter Nociglia-Jaguer y el más joven, Carlos Padilla de Santa Cruz. Honduras, Guatemala, México, Perú, El Salvador, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, República Dominicana, 10 naciones. En total 30 pilotos en las categorías MX1, MX2 y la Open. Uno por país para cada categoría. Comenzamos la primera manga. Allí se medían la MX1 y la MX2. De Bolivia participaban Marco Antezana y Carlos Padilla. El mejor ubicado para Bolivia en esta competencia para la MX2, Carlos Padilla. Y para la MX1, Marco Antezana, quinto en la pista. En la primera manga, tercer lugar para el dominicano Manny Mora. Fue segundo Fabricio Chacón, el costarricense. Y Martín Bracci se llevó la victoria de la MX1 y MX2 unificada. Y en la segunda manga competían la MX2 y la categoría Open. Era la segunda manga de Carlos Padilla y la primera manga de Walter Nociglia-Jaguer. El mejor piloto ubicado fue Carlos Andrés Padilla. Ganó su categoría la MX2 y fue cuarto en la clasificación general. En la misma manga, recordemos que participaba Walter Nociglia-Jaguer, logrando la décima posición. Los tres mejores de la manga MX2 y Open fueron, tercer lugar, el ecuatoriano Andrés Benenaula. Segundo lugar para Giacomo Escabino de Perú y el ganador Franklin Noguera de República Dominicana. Recordemos que esos tres primeros son de la Open en esta manga. Y el mejor de la MX2, Carlos Padilla de Bolivia. La tercera manga fue la segunda de la MX1 y la segunda de la Open. Ahí estuvimos con la representación boliviana en lo más alto. Pero ganó en la general Marco Antecena de la MX1. Dejó en el segundo lugar a Fabricio Chacón en la general y su categoría. También en la tercera posición a Germán Bratschi del Uruguay. Para cerrar el podio de esa manera. Mientras que de la Open, primer lugar para Franklin Noguera, cuarto en la general. Y Miguel Cordobés, junto a Manny Mora, completaban los cinco mejores de la MX1 en la última manga de estas categorías. Aparecía noveno Walter Noziglia Jagger. En la evaluación general, allí estamos en la segunda posición por encima de ocho naciones. Espléndido trabajo de los bolivianos. Los aplausos para nuestros pilotos. Y la representación nacional que llevó este subcampeonato en el Latinoamericano de Naciones 2024. ¡Suscríbete al canal!